Tengo 54 años y de que me acuerdo, lo sigo desde que tenía 16, 17 años. O sea, un poquito más de lo que tengo de vida, se lo he dado al equipo. Y es la afición que Valdera realmente tiene en las buenas y en las malas. Pues eso es lo que me hace a mí venirlo a ver, aunque sea de más lejos, yo lo vendría a ver. Por números, por historia y todo eso, el FAS, vamos a ir siempre siendo los reyes. Pero entonces hay que sacar la pregunta que yo te hago, ¿pero por qué sigue esa FAS? Para mí FAS es estar siempre conectado a mi papá. La verdad no para todos es igual, pero es un amor incondicional, la verdad, que uno siente por el equipo. Fue una experiencia bien bonita, viajábamos en un guía. Tal vez no como equipo, sino como elemento social. Es uno de los que mayor presencia tiene en la cultura salvadoreña. Entonces cuando vos me hablas del FAS, estás hablando de un patrimonio cultural del país. Y 12 años para verlo campeón. En especial la turba es el aguante que ha tenido. Porque el club ha pasado por muchos momentos malos, te puedo decir, pues. Ahorita está viviendo un momento malo, pues. Tanto tiempo de que el equipo no gana, no gana, no campeoniza. Y hay tamper. Este es un documental para la gente de FAS. Es tratar de entender de dónde viene este sentido de pertenencia que tienen los aficionados de FAS en El Salvador y en el mundo entero con el equipo. Muchas veces nos preguntamos solo como FAS, como figura mediática. Lo englobamos como un club nada más. Pero FAS es más que eso. FAS es su gente. Me llamo Marlena Ramírez. Mi nombre es Verónica Lemos. Nelson Mejiva. Franklin Navas. Soy Diego Duarte. Más de 20 años. De ser fascista santaneca. Soy fascista y santaneca. Y soy fascista y santaneco, de corazón. Soy dos veces perfecto fascista y santaneco. Y el día que me muera quiero que mi cajón lo pinten azul y rojo. ¡Ale, ale, 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 ale!